¿Por qué la acusación de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro es falsa? El 21 de mayo de 2021, el Ministerio Público de Nicaragua, bajo el control del presidente Daniel Ortega, inició una presunta investigación por el delito de lavado de dinero, bienes y activos contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana Chamorro, aspirante a candidata presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, rechazó estas acusaciones, calificándolas de calumniosas. El 28 de mayo, Marcos Fletes, contador, y Walter Gómez, financiero, ambos exfuncionarios de la Fundación, fueron detenidos por el presunto delito de lavado de dinero. El 2 de junio, el Ministerio Público también ordenó la detención de Cristiana Chamorro por el presunto delito de lavado de dinero. Para entender por qué esta acusación es falsa, veamos en qué consiste este delito. ¿Qué es lavado de dinero? Es un delito que tiene como objetivo encubrir el origen del dinero porque se obtuvo con actividades criminales. Por ejemplo, narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, etc. ¿En qué consiste el lavado de dinero? 1. Obtener el dinero mediante un delito. Por ejemplo, la corrupción gubernamental. 2. Darle apariencia de legalidad. Por ejemplo, comprar casas y después venderlas. 3. Ingresar el dinero con apariencia legal en bancos. 4. Utilizar el dinero para enriquecerse o financiar más actividades criminales. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro trabajaba por la defensa y consolidación de la libertad de expresión. Las actividades de la Fundación no tenían las características de lavado de dinero. Veamos. 4. El dinero se utilizaba para promover la libertad de expresión. Por ejemplo, capacitando a periodistas. 5. El Ministerio Público no ha presentado pruebas de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ante la ciudadanía. Además, hay otras organizaciones de sociedad civil afectadas por este tipo de acusaciones. Esta es una acción que criminaliza a personas y organizaciones violando sus derechos humanos. 6. El